Hola compañeros. Bienvenidos, una vez más, al camino del hechicero. Recordando un poquito lo que pasó en el capítulo anterior, hicimos el tutorial y recogimos objetos en Mayula. El escudo, algunas gemas de vida, los botes de Estus. Ahora nos dirigiremos al bosque de los gigantes caídos. Hay otra opción, que es ir hacia las ruinas de Heide, que es siguiendo las alcantarillas en las que encontramos el escudo. Pero yo ahora de momento prefiero lanzarme hacia el bosque de los gigantes caídos. Luego ya veremos, porque este juego nos da la opción muchas veces de elegir caminos. O por lo menos, no los caminos, pero sí el orden en el cual hacerlos. Bueno, una monedita osirada, que ya sabéis que esto es para la recolección de objetos, que aumenta nuestra suerte. Vamos para allá, aquí no había nada. Y, venga. Ahí se abre la puerta que nos bloqueaba el camino. Vamos hacia el bosque. La verdad es que Mayula es un centro neurálgico, está muy bien comunicada con todo. Bueno, allí no hay nada, aquí a la derecha hay un objeto que se coja desde otro sitio. Y aquí debajo hay un señor cofre. Hay que dejarse caer con cuidado. Ese objeto, no os preocupéis, que se coja desde otro sitio. Como veis, como habéis visto con la sombra, la sombra esa se puede saltar. Pero yo lo voy a coger de una manera más fácil. Bueno, y ahora vamos a otra cosa que me gusta tanto como los saltos en Dersouls. Los pasos estrechos. Venga, vamos para allá. Y ya llegamos al bosque de los gigantes caídos. Vamos a recoger el primer objeto. Ese que hemos visto, no recuerdo qué es, ya veis. Bueno, figia humana puede ser, no sé, a ver si acierto. A ver, a ver. Pues de regreso, alma de muerto no ha perdido. Vamos, casi acierto. Vamos allá, a ver. Aquí ya empezamos a encontrar nuestros primeros rivales serios. Que ya no son los señores que nos encontramos en el tutorial que habían caído en la indigencia. Bueno, vamos a aprovechar que este hombre nos brinda su hermosa espalda. ¡Uy! Pero míralo. Ha venido presto a pegarme. Dos. Venga, ahora te vuelves un poco tonto. Y no te preocupes que ya te quedé una tontería. Mira, y encima me doy un objeto. ¡Qué fortuna! Gema de vida. ¡Joder! Esto sí que es suerte. Esto es un buen presagio para este gameplay. Y recogemos objeto. Otra gema de vida. Bueno, este ya no es suerte. Esto ya es que estaba ahí. Vamos a ver. Aquí viene este señor. Con los brazos abiertos. ¡Uy! Y el arquero que se ha acordado. ¡Venga! Esto. Bueno. Uno, dos, tres. Y... Venga. Dos, uno. Ha sido lo que ha de sube. Te veo que te pones muy nervioso cuando los espadazos. Venga. Aquí a la derecha tenemos una hoguera. No voy a descansar en ella. Solo la voy a encender. Porque ya sabéis que se reinicia la zona. Y tendría que volver a matar a estos señores que acabo de matar. Bueno. Ahora nos encontraremos al señor lanzaflechas. Y un caballerete con una espada. ¿Vale? ¿Cuál es mi táctica? Pues la táctica de me lo pongo lo más fácil posible. Me pongo aquí. Que el arquero no me da directamente. Y aquí vamos a darle pasajes de señor. Como veis con la daga damos... Aquí damos muy poquito pero damos 5500 golpes con 6 puntos de aguante que llevo. Bueno. Aquí tenemos a este señor alquiler. Y vamos a dar buena cuenta de él. Vale. Y hay un objeto. Y aquí tenemos una trampa. Como veis este señor tan simpático. En cuanto le demos la espalda... Fijaos. Si esto está lleno de sorpresas. ¿Ves? ¡Epa! Bueno. Y vamos a recoger nuestro merecido tesoro. Alma de muerto no ha perdido todo dinero. Bueno. Como veis de momento no he mejorado nada del personaje. Estoy esperando acumular un poquito de dinero. Dinero. Almas. Para hacer una buena mejora. De momento lo que quiero es encontrar un arma que me sea más o menos útil. Más útil que la daga. Aquí os aviso que hay un buen fregado. Pero voy a usar, como os digo, la táctica que yo encuentro más fácil. Que es, los traemos aquí abajo. Y ellos, como buenos malvados, nos perseguirán para obstruciar. Entonces, acabamos con ellos. De uno a uno. Porque si no... Uy, que he perdido el blanco. Nos tendríamos que enfrentar a ellos. A todos a la vez, ¿vale? Mira, mira, mira. No me amenaces, no me amenaces. Así, levantando la espalda. Eps. Venga, 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 venga. Voy a hacer una buena fiesta. Y a ver qué me regalas. Gema de vida. Ojo, eh. Pues sí que estoy yo con las gemas de vida. Vamos rápido. Y cuidado. Bueno, que no os asuste el señor este de blanco. Que mientras no le molestéis, él nos va a molestar a vosotros. Aquí arriba tenemos un señor arquero. Y por aquí otro hueco tomando el sol. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí, soldadito. Dos. Un. Un. Pim, pam, venga. Y ahora vamos a darle matarile a este señor arquero. Que nos va a estar molestando si queremos recoger esos objetos que hay alrededor del caballero blanco. Que es un caballero blanco, un poco de propiedad, es un caballero de Heide. ¿Vale? Sí, sí, se llama igual que la otra zona a la que tenemos acceso en un principio. Aquí aprovechando la estrechez, nos llevamos un martillazo. Un martillazo. Uh. Uy, creí que estabas muerto. Uf. No me he llevado otro martillazo por el canto de un duro. ¿No se anda algún objeto? No. Esto era tocar mancha de sangre lo que he visto. Bueno. Y ahora vamos a por el señor arquero. No sin antes recoger un objeto que está aquí escondido. Bueno, escondido es un decir. Y vamos para allá. Anda acá en peligro. Como veis, en este juego, las armas se estropean enseguida. Vamos a ver si tengo algo con que sustituirla. Pero a ver, vamos a ver si esto lo puedo usar a dos manos. Vale, a dos manos sí. Venga, vamos allá. Espada corta y alma de muerto no perdido. Vamos a echarle un ojo a la espada corta, a ver si la puedo usar a dos manos. Que me parece a mí que no. No. No tiene penalización y por lo tanto no quitaría prácticamente nada. Vamos allá. Tenemos un objeto que es el polvo de reparación que nos arregla el equipo, ¿vale? Y otra forma de arreglar el equipo es ir a la hoguera y descansar. Pero claro, tendría que volver a matar a estos otra vez. Y por cierto, ahí hay otro objeto que no sé qué es. Bueno, vamos a intentar cogerlo. No sin antes tomarnos un bote de estos, claro. Por si... Por si uno de mis gráciles saltos fallo. Vamos a ver... ¡Qué bien! Ya os he dicho que los saltos no eran los míos. Bueno, positivo. Uy, qué desastre. Positivo que ya he arreglado el arma. ¿Quién me manda a mí a andar saltando? Ay, por tonterías. Si es que se me da falta el saltar. Bueno, en algún lugar tenía que ser la primera muerte. Bueno, ya estoy en estado hueco. Vamos a cambiar esto por la daga y a volver a empezar la historia. Que esto prácticamente es lo que más rabia, ¿verdad? Tener que volver a matar a estos pesados. Claro, te voy a volver a matar a otros a los de arriba. Ah, por cierto, mientras le estáis haciendo un crítico a un enemigo, sois sinpones. A los golpes. A los golpes. Qué bien, madre mía. Qué comienzo más glorioso. Y yo, hablando, digo, mira, me dan gemas de vida este gameplay y voy a ir de cine. Bueno, venga, ven aquí. Ven aquí a abrazarme, anda, venga, ven aquí. Uf. Venga. Vale, venga, vamos a por el señor de las flechas y su amiguete espalde espalde. Venga, objeto que me das ahora, cuchillo arrojadizo. Y no dejemos testigos. Venga. Me has dejado algo, no. Ya no va a haber un objeto dos veces. Y, madre mía, vamos a por estos. ¿Ahora qué venís? Bueno, primero que bajas el de la espada, que es el más peligroso de todos. Miren, han dado objetos y todo. Hecha de infantería. Puede ser interesante y gema de vida. Venga, un bote. Os aconsejo siempre ir consumiendo los botes primero. Porque las gemas hay que pagarlas y los botes... ¡Ey! Recoger objeto. Yerma de infantería hueca. Venga, vamos a ver. Este hacha, a ver si es interesante. Nos pide 13. Nos pide, de momento, todo... De momento, todo tiene muchos requisitos. Vamos a ver, yerma de infantería. Vamos a ver. Y vamos allá. ¡Vaya, qué bien! ¿Ahora qué voy a tener que subir a matar al arquero para que no me moleste bien descojo los sujetos? Pues no. Venga. Espada recta rota. Eficio humana. Ahí. Y aquí que tenemos gema de vida. Otra gema de vida para el saco. Bueno, vamos a matar al señor que tomaba el sol. Y ahora no voy a hacer el tonto como he hecho antes, saltando por un objeto y perdiendo la vida tontamente. Que seguro que es una chorrada. Que es lo que suele pasar cuando hay una situación difícil. Y bueno, vamos adentrándonos en el bosque de los gigantes caídos. Y aquí tenemos una pequeña emboscada. Este señor hueco, hostia, que feo. Que nos estaba esperando. Y ahora aquí creo que salen otros dos más. Dos. Y fuera. Oye, se me ha estropeado la daga otra vez. Además, mira, se me ha estropeado cuando llego... Esta daga no dura. Esta daga dura. Tiene una durabilidad muy corta. Claro, y al no tener otro arma decente. Espada recta rota. Ah, mira, hasta la puedo usar. A ver, el equipo... Bueno, por lo menos ya tengo un recambio. Aunque no sé yo lo solvente que será esto. Y bueno, vamos a nuestro primer rival más o menos duro. A ver si le cogemos la espalda. Y ahí te levantas ahora. Y vamos a ver si acabamos con la fiesta rápido. Esto es lo malo. Cuando estás acostumbrado a tener armas que son buenas de verdad. Luego cuando vuelves a empezar y coges esto. Y te das cuenta que tienes que darle 50 golpes para matar a un castañaco de estos. Y ahora vamos a usar la táctica del corre, corre, que te pillo, te pillo. Porque esto de ahí abajo es una emboscada. Como veis, está ese señor que nos tira bolas de fuego y dos huecos esperándonos ansiosos. Bueno, ¿tú subes o no subes? Venga, uno de los dos sube. A ver si no me está valiente. Ah, mira, suben los dos. Nunca me habían subido los dos. Tenía que subiera solo uno. Pues nada, mira, y encima me da un objeto y todo. ¿Puede ser? A ver. A recoger objeto. Otra gema de vida. Vamos a tomarnos otro botecito. Y vamos a recoger aquel objeto de allí, que es un escudo que no voy a poder utilizar. Venga aquí, señor. Uy, anda que he sido de un hábil ahí. Venga aquí. Venga. Ahí, ahí, venga. Sube, sube. Por aquí, por aquí. Que te lo hay que explicar todo. Venga, ahora me vas a salir tímido. A ver si así le añigo un poquito a que venga. Ah, sí, tú tómate todo el... Pero bueno, ¿qué es esto? Vale, mira. Sí que me ha salido tímido el muchacho. Bueno, vamos a buscar el otro objeto. Y cuidado, que a la izquierda aquí hay un hueco. La primera vez que vine no lo vi. Menudo susto que me veo. Fui completamente concentrado en el objeto. Rodela, que yo os digo, ahora mismo no lo podré usar. Porque hay que recordar que requieren bastante más estadísticas de las que yo tengo. Vale, 7 y 13. Este lo puedo usar por los pelos, porque tengo 6 en todo. Vamos para allá. Y aquí tenemos otro objeto. Y esta espada que está a punto de romperse otra vez. Madre mía, qué castaña de durabilidad tiene esto. Una de brujería. Venga, ven aquí, señor de alabarda. Ya veo yo que tú no eres tan tímido como tu amigo de abajo. Uno. Fijaos que estos hacen el 1, 2, 3. Y se quedan enclavados. Lo suelen repetir mucho. Vale, míralos. Te veis un poquito para que se acerquen 1, 2 y cuando... Ahí, ¿veis? Hacen 3. Suelen hacerlo, no siempre. Esto no es una regla de oro que se cumpla siempre. Pero ese golpe en el que se clavan lo suele dejar. Suelen quedarse un poquito quitos. Y si estéis atentos os dará tiempo a darle su merecido. Y ahora vamos por esta puerta. Sí, sí, ya sé que se puede bajar a mi espalda. Sí, sí, lo sé. Y ahora os enseño un momentito con los prismáticos. Esta zona que está llena de objetos. Vale, y también... Aquí. Ahí abajo hay una cueva donde hay una espada de fuego que a mí ahora mismo me sería inútil porque no la puedo usar. Hay varios objetos. Y soldados huecos varios que ahora mismo, si os fijáis en el centro, hay uno moviéndose ahí. Y hay unos cuantos. Pero aquí hay algo que me interesa mucho más, que es la hoguera. Y a mi izquierda, nuestra querida amiga Melentia. Bueno, reiniciamos la zona. Que nos va a vender cositas de lo más interesante. Bueno. Nos vende un hacha, un garrote, 12, 3, 9... Vale. Y nos vende este objeto que es la más interesante. El sombrero del mercader viajero. Fijaos en su descripción. Tiene un efecto peculiar, que es que aumenta el descubrimiento de objetos. ¿Vale? O sea que me lo voy a comprar porque quiero que me den... Oh, las máximas gemas de vida posibles. Y tengo que juntar mil para... Porque esta llave que veis aquí, a la derecha del todo, es la llave que abre la puerta que tiene cerrado el herrero. ¿Vale? Vale, sí, sí, no te rías de mi nombre, así. Vamos a ver. Vamos a usar... Una de momento, a ver cuánto... Cuánto valor son estas. Vale, ya está. Ya, ahí tenemos lo necesario para comprar la llave. Y voy a acabar de explorar este torreón que todavía tiene algún secreto más. Compramos la llave porque ahora pronto volveremos a Mayula. Y tendremos ya el herrero a nuestra disposición. Para que cada vez que encontramos titanitas podamos forjar un arma. Bueno, esta puerta que se rompe... Cada vez que veis una puerta un poco rota, golpeadla porque se rompe siempre. Bueno, siempre. Ya estamos con las reglas de oro. Normalmente. A ver. Escudo de cuero pequeño y polvo de reparación. Eso es lo que os comentaba antes, que os arregla las armas y el equipo. ¿Vale? Sin tener que... Bueno, voy a dar este. Lo puedo utilizar, pero es un poquito peor en esta habilidad. Por lo tanto, me quedo con lo que tengo, que es muy parecido. Bueno, aquí tenemos un objeto. Este tú te vas a levantar cuando lo coja. No. Hacha de mano y gema de vida radiante. Mira, el hacha de mano es... Mira, mira. Eso es lo que voy a hacer yo ahora mismo. Y además con la misma arma. Anda, mira, dos. Ha sido igual de rápido que yo. Me he escapado por los pelos. Y no tenía el escudo equipado. Dos. Estos son muy amigos también del 1, 2, 3, ¿eh? Aunque a veces hacen un golpe solo. Una estocada... Hacen una estocada suelta. Es guanteletes de soldado hueco. Bueno. Sigamos avanzando. Y aquí tenemos un cofre. Seguro que ha dado un estupendo premio. Fragmento de frasco de Estus. Muy bien. Y la saponita. Ya sabéis que el fragmento de frasco de Estus... Por cierto, os explico lo que hago ahora. Luego os explico el fragmento de Estus. Ahora me estoy dejando caer aquí porque hay un objeto que me esfuerzo en cogerlo y luego no lo voy a usar, que es una bendición divina. ¿Por qué me acuerdo siempre de los objetos que luego no uso? Lo que os está explicando. La saponita esta pequeña sirve para que nos invoquen otros jugadores en multijugador para cooperar con ellos durante un tiempo limitado. ¿Vale? La diferencia con la saponita grande es que cuando os conjuren estaréis hasta que paséis el boss de esa zona. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. Bueno, el frasco de Estus ya sabéis lo que es. Y ahora hay que acabar la conversación con Melentia. ¿Vale? Porque así la tendremos en Mayula. Pues claro que soy de fuera, menos en la novela. Si lo fijáis, nos va contando un poquito la historia de Drangleic. Escuchando a los personajes os situaréis muy bien. Ahora veis, ahora se irá a Mayula. Bueno, nos vamos a Mayula para aumentar nuestro número de frascos y abrir la puerta al arroba Leningrast. Hola, Galva. Mejor el frasco de Estus. Sí. Bueno, ya tenemos tres frascos de Estus. Vamos a abrirle la puerta a este señor. A ver si primero la abrimos. Y ahora... Vale. Y ahora aquí... No hay que olvidarse de recoger el arco corto. Bueno, y nada. Le sacamos un poquito. Oye, también le hemos ayudado, ¿eh? Y ahora déjame que he hecho un ojo porque quiero verlo. Porque he visto a ver qué arma de estas requiere... Tiene menos exigencia para usar. Porque he de decantarme por un arma. La daga no me convence. 15, 11... Esto es demasiado lejos. El arco no me va a servir para melee. Vale. Y de momento me voy a decantar por subir las estadísticas 7 y 10. Tendría que meter... Para la espada corta... Son 4... Tendría que subir 5 niveles. Y con este, con subir 3 niveles de fuerza, ya podría usar la vale. Vale, pues nada, vamos a gastarnos el dinero que tenemos a ver si podemos subir esos 3 niveles. Espero poder subirlos porque de nivel 1 me imagino que será muy baratito subir. Siempre nos va a soltar este rollo cada vez que vengamos a subir de nivel. Al principio hace gracia, pero cuando ya has venido 20 veces... Vamos a ver si podemos subir 3 niveles de fuerza. 1, 2, 3... Y todavía podemos subir alguno más. Con esto ya poder utilizar el H. Por lo tanto ya tendré un arma medianamente decente para poder defenderme un poquito. Ya, y de momento no voy a retocar más la fuerza. 6, vitalidad o aguante. No lo tengo muy claro. Bueno, de momento vamos a darnos un poco de vitalidad. Porque llevamos un nivel muy bajo. Bueno. Y vamos a cambiar ya a nuestra arma, que por el momento será un hacha. 110, la diferencia... Por lo menos me parece más importante. A ver el 7 movimientos que tiene porque nunca he usado el hacha, la verdad. Vale. Vale, este, el gordo se queda clavado. Vale. Pues nada, a ver... No, mira, todavía no ha llegado Melentia. Y el señor este... Vale, no me va a atender hasta que me vaya y vuelva. Y déjame ver si tengo... A ver... A ver, me lío con los botones. Inventario, a ver las rocas que tengo. Vale, tengo. Vale, podré subir un arma y luego esto para... Vale. Yo me lo digo todo, ¿eh? Yo lo voy pensando y me lo digo todo. Bueno, pues ahora vamos a volver al bosque de los gigantes caídos. A la hoguera, donde habíamos encontrado a Melentia, donde hemos encontrado el hacha. Porque ahí todavía tenemos muchas cosas, muchas zonas por recorrer y encontrar. Esta zona es bastante amplia. Para ser de las primeras es bastante, por lo menos a mí me parece que es de las más amplias y donde nos encontraremos muchas cosas interesantes. Oye, me da el mensaje. Pues bueno, compañeros, ahora de momento con este aspecto de zombie me despido y nos vemos en el siguiente gameplay donde exploraremos esta fortaleza. Venga, hasta pronto, compañeros. Hola, compañeros. Si reconocéis este lugar es donde me caí en uno de mis maravillosos saltos. Pues nada, que he venido aquí y voy a intentarlo. También me pica la curiosidad porque en la otra partida tampoco cogí este objeto. Luego no me acordé de él. Vamos a ver. Sí, esta vez en lugar de caerme... Y me pasa la misma otra vez. Bien, ya será. ¡Uy! ¡Esto hay que celebrarlo! ¡Uf! ¡Lo he conseguido! Y ahora vamos a ver qué es el objeto que tanto nos ha costado coger. Alma de soldado anónimo y cuchillo arrojadizo. Para esto no sé si merece la pena, pero bueno, ya lo sabéis. Y nos vemos en el siguiente capítulo.